Hola, saludos, reacción nuevecita, entra y únete a mi canal de difusión en Whatsapp Estoy regalando 10 mil pesos o 200 dólares cuando lleguemos a 10 mil seguidores Es fácil, entras, ahí debajo está el link, entra, 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 solo tienen que ponchar y darle en unirte El link está ahí debajo, mi canal de difusión en Whatsapp Luigny Corporan, reacción nueva de paquete 3730 se llama Bienvenida al Sufrimiento Que a propósito, 37 hay unas historias que subieron a su cuenta de Instagram estos días Que vamos a darle seguimiento, a ver qué está pasando con 37 Desde aquí un abrazo para él y paz LK Baby R, productor de La Nueva, tiene mucho tiempo trabajando Por ejemplo, muchos de los temas de La Rosmaría lo produjo el de Los Grandes Y qué bueno escucharlo trabajando con otros artistas y a nivel de Dembow también Video orgánico bajo mundo Pero destaco que este tipo de videos, por lo menos ya vi una historia No es el típico párate ahí con el basofón La misma vaina de la zaradera de la jodida cámara Entra y sala, que pa' mí es la vaina más mediocre Que hacen ahora, funcionó antes, pero ahora vi que se entra y sale No, 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 esto tiene una historia Vamos al motor ya, desacato Ahora tiene un saoco del diablo ese Dembow Tiene un bajo que baja y te da en las orejas como es O sea, te da y te envuelve Que esto es lo que hace que muchos de estos Dembow se metan Que el tíger en el musicón lo suba y hace que se peguen Truco pa' los tígeres nuevos Ese bajo, métanse lo que la canción te den la madre No di pa' la pelota pero me robé la base Está hablando de lo musical La mayoría de nosotros venimos jugando pelota Por ejemplo, yo casi filmo Pero no filmé Yo casi filmo pero no filmé Porque también crecí jugando pelota O vaina programa Dique que yo era bueno 37 suena muy duro Muy duro en Dembow Pero a mí me gusta más 37 en rap Que yo pensé que por el título de esta canción Era un rap Porque yo reaccioné a uno reciente de él Que sonaba más duro que el diablo Uno que yo le hice una reacción hace par De meses Como dos meses o tres meses Uf, señores Ese chamaquito suena durísimo a nivel de rap Pero bien Bienvenido al sufrimiento Bien, 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 bien Bienvenido al sufrimiento Bien, 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 bien Bienvenido al sufrimiento Mira tu beba y nita grafiteo en los barrios Que eso es común en una pared Hay unos códigos que describen en una pared De atención No voy a dar mucha luz Porque puedo estar tirando a los tígeres pa'lante Pero casi siempre estos son códigos entre los barrios Entre los tígeres de los barrios Que ojo con lo del Dembow Que acabo de decir Hay un Dembow de ese chamaquito Que suena más duro que el diablo Que es el que él tiene con Yailin y con Anuel Diablo Para mí él brillaba más que Anuel en ese Dembow Búsquenlo y escúchenlo 37 Bien, bien, bien Bienvenido al sufrimiento Bien, bien, bien Bienvenido al sufrimiento Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bienvenido al sufrimiento Bien, bien, bien Bien, bien, bien No tengo visa pero voy a dar vueltas por downtown Ustedes no son malos los No tengo visa pero voy a dar vueltas por downtown Está hablando Y me gusta el sueño de los chamaquitos Es viajar De conseguir dinero Y esto que él dice Voy a dar vueltas por downtown No es simplemente hablando de que Es una gira Porque recuerda que los artistas dominicanos Consiguen mucha plata Mucho dinero Cuando viajan A Baina New York Baina Boston A Europa Modo cabra Modo cabra Modo cabra Y salía en los videos Y salía en los videos de él Que no duden Que haya algún tipo de colaboración De ellos dos A nivel de trabajo Bien, bien, bien Bienvenido al sufrimiento Bien, bien, bien Bienvenido al sufrimiento Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Dale Esto trabalengua Que montan estos tigres Y estos productores Repitiendo la voz En el estudio Este casi, este casi Pero por lo menos Ya eran par de segundos Y minutos La canción En vez de que coge Un minuto veinticinco La convierten en Dos minutos quince Dos minutos veinte Repitiendo Bienvenido al sufrimiento Bien, bien, bien Bienvenido al sufrimiento Bien, bien, bien Bienvenido al sufrimiento Bien, bien Bienvenido al sufrimiento Bien, bien, bien Bienvenido al sufrimiento Bienvenido al sufrimiento Reaccionando Pónganme al día Luego de estas Que acabo de hacer Reacciones en uno Por primera vez Bueno, lo había hecho antes Pero dos en uno Para darle más amor Y para que ustedes Vacilen Estas son dos reacciones en uno ¿Eh? 27 Púngate casa Se dejo la vista más linda Doble ustedes Nunca te case Ok, mientras vamos Buscando la que reaccionamos En breve Necesito Que todo el que está viendo esto Si no ha entrado Le dé para el grupo O el canal de difusión De mi WhatsApp Luis Nicorporán Se llama Dale para jazz Entra y únete Vamos a la de Honguito La de Honguito se llama Amanecío Y seguío Dale 80 Films Amanecío y seguío Amanecío y seguío Diablo Sao Honguito Amanecío y seguío Amanecío y seguío Miren eso El cambio de dos odios De embo que tan duro Bajo mundo Pero miren el cambio Suenan diferentes Aunque el video Tiene cierta similitud El video por lo menos Amanecío y seguío Amanecío y seguío Coño Sao Amanecío y seguío 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 Que sí, que al final lo mata bien. Pero el chamacito le está metiendo. Oiga cómo se le amaneció. Oye el coro, oye el coro. ¡Amaneció y seguido! ¡Amaneció y seguido! ¡Búcame una chiquibá o menos de perro! Pero ese fue un día que está en pareja en una esquina. Fundió con el piquete que al menor le fascina. Vendió la cigaleo y los perros de vitrina. ¿Para cómo es que me dicen? No lo oigo en la voz. Ahí el conguito hay que reforzar el rapeo. O sea, el coger el tiempo. En darle en la madre al instrumental de Granalo. Rompelo en cuatro, en ocho. Porque a nivel de coro, sí el trabaja. Suena bien. Pero siento que todavía al nivel del rapeo. Al final se le un chismá. No sé. ¡Amaneció y seguido! Y Honguito ahí detrás de una motocicleta. Recuerde que esto lo hacen los delivery. Honguito era delivery. Por eso quizá ustedes ven que en muchos de los videos de él. Creo que en dos o tres han salido vainas como de delivery. No sé si es casualidad de la vida. Que están grabando el video. Ven, fulano. Prétame el motor. Móntate atrás, Honguito. O es que realmente lo piensan así por de dónde él viene. Que él era delivery. Honguito está tocando duro. Honguito está haciendo pila de par. Honguito se está buscando. Y diciembre él lo va a coronar. Que el año pasado, en diciembre, creo que Honguito estaba preso, ¿verdad? Mira, la vida le va a dejar disfrutar de diciembre afuera. Coño, qué bueno. Me alegro, Honguito. Que se busque un par de pesos. Que se ponga bien. Que ponga a la doña bien. A su mamá, ¿verdad? Pa, pa, pa. Comenta, comenta. ¿Qué te parece de las dos canciones? Tanto la de 37 como la de Honguito. ¿Qué hemos reaccionado? ¿Cuál te gustó más? La de 37. Sean sinceros. ¿La de 37 o la de Honguito? Comenta. Espérate. Prendan esta vaina. Dejen los comentarios ahí. Que tú eres prepotente, pues yo soy sobresalido. Y ahí le dice, a ti te saludaba. Le echo una vaina. ¿Ves lo que le digo? Este rapeo suena un poquitico mejor porque tiene como más actitud que el anterior. Pero insisto. Hay que hacer lo que machuque el instrumental. Mira que se lo meta el instrumental Honguito. ¿Qué vas a hacer con el F que hiciste, hijo mío? Amanecido y seguido. El amanecido y seguido. Es como que amaneció y le dio corrido, ¿eh? Mató el tipo y hizo de todo. Amanecido y seguido. Amanecido y seguido. Amanecido y seguido. Amanecido y seguido. Bocame una chiqui y vámonos de maltrío. Honguito, wow. Amanecido y seguido. Comenta. ¿Qué te parece estas reacciones? El nuevo flow. Dos en uno. Precio para los tígeres. Regalo para los tígeres. Dos en uno. Treinta y siete. Honguito, opine usted en la caja de comentarios que tiene la última palabra. En serio, loco. Leyalo para los tígeres. También me siento escuchida cellulita. Gracias.